Y venidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. John Biden prometió que la OTAN ayudará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario para repeler la invasión rusa. El presidente estadounidense aseguró en la cumbre de líderes de Vilna que asistirán a Kyuub para construir una defensa fuerte y capaz por tierra, mar y aire. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Estados Unidos afirmó que los miembros del G7 emitieron una declaración conjunta para dejar claro que nuestro apoyo durará mucho tiempo en el futuro. En declaraciones junto con el presidente ucraniano y el mandatario japonés, tras la reunión del Consejo Ucrania-OTAN, Biden afirmó que no vamos a esperar a que se desarrolle el proceso de adhesión a la alianza para garantizar compromisos de seguridad a largo plazo con Ucrania. Esto inicia un proceso por el cual cada una de nuestras naciones y cualquier otra que desee participar negociará compromisos bilaterales de seguridad a largo plazo con y para Ucrania. Vamos a ayudar a Ucrania a construir una defensa fuerte y capaz por tierra, mar y aire. Será una fuerza de estabilidad en la región y disuasoría frente a todas y cada una de las advertencias, así afirmó el mandatario. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, lo invito nuevamente a dejar un comentario en este video y vamos con más información. Noticias al día. Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, una parte cosanguínea de nuestro pueblo, han visto con sus propios ojos qué es lo que los círculos gobernantes del llamado Occidente preparan para toda la humanidad. Básicamente se han quitado las máscaras y manifestado su verdadera naturaleza. Después de la desintegración de la Unión Soviética, Occidente decidió que el resto del mundo, todos nosotros, para siempre debíamos tolerar sus dictados. Entonces, en 1991, Occidente consideró que Rusia de tales crisis ya no se recuperaría y más adelante colapsaría por sí misma. Y casi sucede. Recuerden los terribles años 90, hambrientos, con frío y sin esperanza. Pero Rusia resistió, renació y se fortaleció. De nuevo volvió al lugar que le corresponde en el mundo. Sin embargo, Occidente buscó y trató de encontrar nuevas oportunidades, de golpearnos, de debilitarnos y rompernos. Algo con lo que siempre soñaron. Fracturar nuestro gobierno, enfrentarnos entre nosotros, condenar nuestras intenciones. No están tranquilos porque en el mundo hay una gran y poderosa nación, con un territorio de naturaleza rica en recursos naturales. Con un pueblo que no sabrá nunca vivir bajo los mandatos de otro. Occidente está preparado para pasar por encima de todo para salvaguardar este sistema neocolonial. El cual le permite aprovecharse del mundo, esencialmente robar a costa del poder del dólar y los dictadores tecnológicos. Recoger los datos de toda la humanidad, recuperar las fuentes más importantes de riqueza del ingreso de la renta. Proteger esta renta es abominable y absolutamente mercantil por su parte. Por esta razón, a sus intereses les corresponde la pérdida de soberanía total. De ahí viene su agresión contra los países independientes. Contra los valores tradicionales, la idiosincrasia, intentos de socavar los procesos de integración internacional que no pueden controlar. Las monedas mundiales y los centros de desarrollo tecnológico. Para ellos tiene una importancia crítica que todos los países renuncien a su soberanía en favor de Estados Unidos. Las élites gobernantes de unas naciones por su propia voluntad aceptan hacerlo. Y si fracasan, pasan a destruir naciones enteras, dejando a su paso desastres humanitarios, calamidades, ruinas, millones de vidas arruinadas y destrozadas, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa qué, siempre que consiguen lo que quieren. Me gustaría subrayar una vez más que la codicia, la intención de mantener su poder sin límites, es la verdadera razón de la guerra híbrida que el occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren una cooperación igualitaria. Quieren robarnos, quieren vernos, no como una sociedad libre, sino como una masa de esclavos. Nuestro pensamiento y filosofía son una amenaza directa para ellos. Por eso atentan contra la vida de nuestros filósofos, nuestra cultura es un peligro para ellos, por eso intentan prohibirla. Nuestro desarrollo y prosperidad también es una amenaza para ellos, la competencia es cada vez mayor. Ellos no necesitan Rusia, la necesitamos nosotros. Los países occidentales llevan siglos diciendo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones. Es exactamente lo contrario. En lugar de democracia es opresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares y en dos ocasiones destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente. Les recuerdo que Estados Unidos, junto con los británicos, convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón, intimidar a nuestro país y al mundo. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam. Con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países. Y sin embargo, cínicamente los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Lo que todo el mundo sabe es que los líderes de estos países están siendo vigilados. Les han colocado dispositivos de escucha, no solo en sus oficinas, sino también en sus casas. Es una auténtica vergüenza, una vergüenza para los que lo hacen y para los que, como esclavos, se mueren de hambre en silencio y sin rechistar. Insultar a sus vasallos y darles órdenes groseras lo llaman solidaridad euroatlántica. Y el desarrollo de armas biológicas, experimentos en seres humanos vivos, incluso en Ucrania, lo llaman nobles investigaciones médicas. Son sus políticas destructivas, sus guerras y sus saqueos lo que han provocado un enorme aumento de los flujos migratorios actuales. Millones de personas están soportando privaciones y abusos, muriendo por miles, tratando de llegar a Europa, por ejemplo. Ahora exportan pan desde Ucrania. ¿A dónde va? Usan el pretexto de proporcionar seguridad alimentaria. A los países más pobres del mundo. ¿A dónde va? Todo va a los países europeos. Solo el 5% se destinó a los países más pobres del mundo. De nuevo, otra estafa y otro engaño. La élite estadounidense está utilizando esencialmente la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto se aplica también a Europa, se aplica a la identidad de Francia, Italia, España y otros países con una historia multisecular. ¿A dónde va? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!